El canto de Amnistán, de buena recinta, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra verdad, queremos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, alumbra el vivir, de todo el continente americano. Fuerte de optimismo, fuerza de hermandad, así será este canto de buena recinta. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y El Salvador. Un símbolo de paz, alumbra el vivir, de todo el continente americano. Mellico y Perú, Santo Domingo y Panamá. Soy hermano, soberano de la esclavidad. Soy hermano, soberano de la libertad. Un símbolo de paz, alumbra el vivir, de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, así será este canto de buena recinta. Un símbolo de paz, alumbra el vivir, de todo el continente americano. Norteamericano, México y Perú, Santo Domingo y Panamá. Soy hermano, soberano de la esclavidad. Soy hermano, soberano de la libertad. Salvió de la libertad, rumbo a Nueva York. Un barco velero, un barco velero, cargado de ron. En medio del mar, el barco se hundió. La culpa la tuvo el señor capitán, que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación. Pobres marino, por este pedazo de corazón, que la malbraba, que la malbraba se los trabó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Señor capitán, que la malbraba se los trabó. Señor capitán, déjeme subir, al barro más alto a echar la bandera de soberanquí. Señor capitán, déjeme subir, al barro más alto a echar la bandera de soberanquí. Un barco velero, un barco velero, cargado de ron. Cual ninguna se puede igualar Una calle a puesta de sol Una rubia se vino a bañar Y yo es conmigo